La iglesia de San Agustín en Polanco se llevó a cabo la misa por el décimo aniversario luctuoso de don Raúl Velasco, donde sus familiares y amigos cercanos estuvieron presentes. Yo creo en donde esté, nos ha escuchado, nos ha sentido, yo creo mucho en la energía y que de alguna manera le hacemos sentir en donde esté a él como a todos los amigos que se han ido, nuestro cariño. Fueron más de 30 años de matrimonio entre Dorley y Raúl Velasco, de los cuales todavía recuerda sus historias. Porque era un hombre que tenía tantas personalidades, adostado a todas las vivencias y los aprendizajes y las historias que contaba y que vivía, que pues ningún día era igual a otro. Estuvieron presentes sus hijos Raúl, Arturo, Claudia y Karina Velasco. Ya pasó una década desde su partida, pero yo creo que cuando alguien que quieres tanto, y está tan cercano a tu corazón, muere, el tiempo y el espacio no hay, deja de existir y tienes acceso a esa persona cuando cierras los ojos y cuando quieres un abrazo y cuando quieres un consejo, ahí está mi papá. Entonces, muy emocionada de estar aquí. Durante la misa comulgaron Maribel Guardia, su hijo Julián Figueroa y Rebeca de Alba. Él me hizo darme cuenta, como verán ustedes, no paro de hablar, que soy comunicadora, que eso es lo que a mí me apasiona. Al final de la misa, su hijo Arturo le dedicó estas palabras. Te recuerdo yendo a comer a tu casa siempre, a dormir tu siesta después de ella, después de robarte el plato, una galleta, traviesamente, al terminar la comida. Tus más sagrados momentos fueron tus vacaciones, ese calendario lleno de citas y de planes con tu familia. Cuando alguien cumplía años, siempre aparecía una nota o cuando alguien había logrado algo importante lo reconociste. Aún hay más, pues don Raúl Velasco dio la patadita de la suerte en Siempre en Domingo a figuras como Luis Miguel, Alejandro Fernández, Cristian Castro, José José, Talía, Yuri, Mijares, Joan Sebastián, Pandora, entre otros. Todos los días sale el sol, Flavio Machuca.